James Rodríguez fue acusado de gordo y de tener sobrepeso en el equipo pequeño del Rayo Vallecano en España. El 10 de la Selección Colombia recibió una inesperada e insólita crítica durante su primer partido como titular con el equipo Vallecano. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore. En ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. Una vez descargada la aplicación, ingresas y podrás personalizarla. Selecciona los equipos que quieras seguir. Por ejemplo, en mi caso, quiero seguir a la Selección Colombia, al Real Madrid, al Barcelona, al Liverpool, al Manchester City y al Atlético Nacional. También puedes escoger las ligas o torneos de tu interés, como la UEFA Champions League, la Liga Española, la Conmebol Libertadores, la Premier League, la Liga Betplay o Liga Colombiana y muchas otras ligas más. Además de esto, la aplicación también te permite seguir a tus jugadores favoritos, como James Rodríguez, Luis Fernando Díaz, John Hader Durán, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y muchos otros jugadores más. Como ven, es una aplicación bastante interesante para mantenerse al día con toda la actualidad del fútbol mundial. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. Por la octava fecha de la Liga Española, James Rodríguez Rubio pudo hacer su primera aparición como titular en el equipo del Rayo Vallecano. Fue en el partido en el que su equipo recibió la visita de otro equipo como el Leganés. El colombiano solo estuvo 67 minutos en el terreno de juego y el compromiso terminó con un empate uno por uno entre ambos clubes. Aunque el 10 intentó estar participativo, los pocos minutos de competencia que ha tenido en el club se hicieron sentir bastante. Al parecer, su físico mermó en el segundo tiempo hasta que fue sustituido misteriosamente por el entrenador español. Aunque el colombiano perdió protagonismo en el segundo tiempo de ese partido, todos saben que la poca continuidad que le está dando el técnico español le está pasando factura al jugador colombiano. James Rodríguez necesita de tener más regularidad y continuidad para tener más protagonismo e influir en el esquema del juego del Rayo Vallecano. Para esto necesita de un buen nivel físico y la confianza del entrenador Indio Pérez. El 10 pide a gritos más minutos en el campo de juego para acomodarse al nuevo sistema de juego y a la idea del entrenador. En la Copa América 2024, le entregaron esa confianza por parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y terminó siendo el MVP por encima de Lionel Messi. Desde hace varios años, quedó por fuera la discusión sobre el compromiso de James Rodríguez. Si bien las lesiones han mermado su estado físico, nunca hubo quejas sobre la responsabilidad del colombiano en los entrenamientos. Ya sea en prácticas grupales o en prácticas individuales, el mediocampista siempre ha mostrado una dedicación innegable con sus trabajos en el gimnasio. Ningún técnico ha reprochado ese deber propio que tiene el jugador colombiano con su propio cuerpo, manteniendo una condición atlética impecable, pues nunca se le ha visto exceso de tejido adiposo o grasa en su cuerpo. De cualquier manera, hay críticas que siempre llegan, aunque tengan toda falta de fundamento, pues en España ya le están diciendo que tiene sobrepeso y que está gordo. Durante la transmisión de este compromiso en el programa Carrusel Deportivo, un histórico del elenco de Vallecas le tiró muy duro al colombiano por su estado físico. Se trata de Roberto Trasjorras, quien no tuvo filtro y lanzó hacia el micrófono lo siguiente. Está un poco fondón. Esta expresión española se usa para decir que alguien está gordo o que tiene sobrepeso. Sin más. ¿Qué opinan ustedes de las polémicas declaraciones por parte de un exjugador totalmente desconocido, como lo es un tal Roberto Trasjorras, asegurando frente al micrófono que, según él, James Rodríguez está gordo y tiene sobrepeso? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!